No podemos decir que estamos en pie, pero sí desde luego que nos estamos levantando. Cuando hemos llegado nos hemos encontrado una situación caótica en la mayoría de las áreas y desde luego estoy absolutamente orgullosa del trabajo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Este es el primer año, ha sido como les decía la parte quizás más complicada porque ha sido llegar, reestructurar, todavía estamos ahí con algunas áreas a través de la RPT y algunas cosas que estamos modificando también para hacer grandes estructuras, pero evidentemente si hemos hecho todo este trabajo con tantos problemas a partir de ahora estoy segura que todo va a ir mucho más fácil.